Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Yo trataré de no ser repetitiva en lo que ya se ha dicho aquí. En efecto, el 5 de junio debería de ser un día de celebración, pero también de concientización, porque es este Día Internacional del Medio Ambiente el que ha ayudado a las Naciones Unidas, en el que actualmente participan más de 100 países de todo el ORBE, a concientizar. Es la herramienta que ha utilizado la organización para concientizar sobre el medio ambiente e impulsar las acciones políticas sobre el tema. La idea de que todos somos actores y de que el cambio para cuidar el medio ambiente inicia con nosotros, no solamente, como ya se ha dicho en esta tribuna, con el cuidado del agua, con el cuidado del uso del papel, e inclusive con el cuidado de las formas que tenemos de contaminar, inclusive con el ruido, deberían de ser las formas en que el Estado mexicano deba de empezar a concientizar. Algunos datos interesantes sobre el tema y sobre México. En México se pierden por año 20 mil hectáreas de tierra fértil y 35% del suelo está erosionado. Han aumentado hasta en un 55% los gases de efecto invernadero. Más allá de esto, y creo yo que resultaría importante decir que el cuidado del tema del medio ambiente es un tema holístico. El mal cuidado del medio ambiente ha generado en el siglo XX 600 mil muertes en países pobres y los desastres naturales se espera que traigan en este siglo 13 millones de muertes en el orbe. Pero, como ya se dijo también en esta tribuna, no valdría nada venir a hacer discursos elegantes y venir a congratularnos sobre el tema del medio ambiente si no hablamos sobre lo que tenemos en la mesa, en la realidad y lo que estamos dictaminando que tenga que ver con medio ambiente. El tema de la reforma energética toca un tema sensible en el asunto del medio ambiente, que es el tema del fracking. El fracking, que es la fracturación hidráulica del gas para obtener gas no convencional a través de la fracturación de una roca madre que se hace a través del agua. Vamos a hablar de números, compañeros legisladores. Entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua se requiere para solamente tratar un pozo y extraer gas natural de un solo pozo en la utilización de esta práctica del fracking. Las consecuencias ambientales que este tiene, algunas ni siquiera han sido caracterizadas, pero las que se sabe que han ocurrido, se contaminan las aguas subterráneas, se contamina la atmósfera, hay emisiones de gases de efecto invernadero, se presentan terremotos, hay contaminación acústica e impactos de paisajes. La utilización de estas cantidades de agua debe resultar no solamente insultante, sino impensable incluirla en la reforma de las leyes secundarias energéticas. Y les voy a decir por qué. 30% de nuestro país presenta una sequía completamente devastadora. Los estados más afectados, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. ¿Cómo es posible que en la reforma energética, en lo que realmente estamos dictaminando y tenemos sobre la mesa, no estemos cuidando el medio ambiente, pero nos demos el espacio para en esta comisión permanente venir a hablar y a congratularnos sobre el medio ambiente? Yo cerraría diciendo que se discutan no solamente las cuestiones que tienen que ver con las energías renovables y que se discuta todo aquello que tiene que ver con el fracking y el uso del agua para la extracción de gases como el gas shill. Sin embargo, el tratar de limitar la discusión en la reforma energética, no solamente en el tema que tiene que ver con la energía verde, sino en general, como hemos visto ya y ha quedado en evidencia en este Senado, que se trata de quebrantar el reglamento y la norma a través de un acuerdo de las mesas directivas de comisiones para no discutir un tema tan importante que no solamente afectará el tema de precios de hidrocarburos como la gasolina o de la luz eléctrica, sino que también afectará el medio ambiente, que ya han venido el PRI, el PAN, el PRD a dar datos en esta tribuna sobre el tema. ¿Cómo afecta el fracking? ¿Cómo afecta la contaminación? ¿Cómo afecta todo esto de lo que ya se ha hablado y que no podemos permitir que pueda pasar y que no se cuide en la reforma energética? Nosotros decimos desde esta tribuna, no valen los discursos elegantes, no vale abrir estos espacios si en el RealPolitik, en las discusiones parlamentarias que realmente tenemos como la reforma energética, se rehúye a la discusión. Nosotros presentamos desde esta tribuna dos propuestas. Que se apegue a reglamento la discusión de la reforma energética en el Senado, primero, y segundo, que se consulte la reforma energética a los ciudadanos, porque el efecto que esto tiene en el medio ambiente, en la economía y en la estructura global de este México es verdaderamente importante y ustedes mismos lo han traído a esta tribuna, no nosotros. Que nos pregunten, que le pregunten a los legisladores, que nos dejen participar abiertamente en la discusión de la reforma energética, pero sobre todo que le pregunten a los mexicanos. Muchas gracias.